John Cortajarena está ya reprochándole a Globo por el retraso de su pedido. Hice un comentario y había mucha gente que me ha sentado mal y os quería explicar de dónde viene. Se filtra el pack de uno de los actores de élite y el famoso líder norcoreano Kim Jong-un muere. Aquí te cuento todos los detalles. Pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y también puedes seguirme en mis redes sociales, ya que eso me ayudaría mucho. Sin más que decir, comencemos. John Cortajarena ha hecho públicas las conversaciones que ha tenido con Globo, en las que les reprocha su tardanza en un pedido. En la conversación, John empezó diciendo, llevo casi dos horas esperando una tortilla. Y más abajo continuó, ¿cuándo cojones me van a enviar la tortilla? El famoso modelo finalmente solicitó que le cancelaran el pedido y agregó que jamás volvería a realizar una compra aquí. Esta denuncia a través de las redes sociales ha hecho que las personas estallaran en su contra, por el trato que le dio al trabajador. Uno de los usuarios en Twitter dijo, John Cortajarena, modelo mejor pagado de España con un caché de 300.000 euros, ¿no es capaz de ir a comprar huevos y patatas para hacerse una tortilla? Se indigna por no recibirla rápido en una pandemia. La pandemia desnuda las almas. Otra persona dijo, John Cortajarena será más guapo que yo, pero yo sé hacerme una tortilla de patata solito. El modelo luego subió algunas historias en su Instagram pidiendo disculpas y asegurando que reaccionó de manera negativa, porque tenía mucha hambre, ya que en el vuelo no le dieron comida. En el vuelo, pues dadas las circunstancias, no hay comida, te dan una botella de agua y una chocolatina. También aseguró estar muy preocupado porque su mamá fue diagnosticada con el virus. En España también, el día de ayer se filtró una foto íntima supuestamente del actor Aaron Pieper. Los fanáticos hicieron tendencia al nombre de Aaron Pieper, asegurando que tenían su pack con graciosos comentarios. Pero poco después se confirmó que las fotos no eran del actor, sino que le pertenecían a un chico que tiene un gran parecido con él. Por otro lado, el medio estadounidense TMZ aseguró hoy que el líder de Norcorea, Kim Jong-un, falleció tras una cirugía cardíaca fallida. Este sitio en ocasiones anteriores ha sido el primero en informar fallecimientos de figuras como Michael Jackson y Co. Bryan. Por el momento no hay pronunciamientos oficiales, pero en redes sociales ya se habla de una posible sucesora. Bueno amigos, hasta aquí el video. Déjenme en los comentarios su opinión sobre la actitud del famoso modelo y también qué opinan de la viralización de las fotos íntimas. ¿No les parece algo sucio? Espero que les haya gustado el video. De ser así, no se olviden de suscribirse al canal y darle un buen like. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.